Pérez, rosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polirises, calamares, buitres, cerdos, monjas, sapos, no solo perros y gatos. Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, nubes, ribalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos, no solo perros y gatos. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato. Pérez, rosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polirises, calamares, buitres, cerdos, monjas, sapos, no solo perros y gatos. Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, nubes, ribalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos, no solo perros y gatos. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato. ¿Quieres jugar conmigo? Sí, ahora jugamos, ahora jugamos, hermanita. Saludos, Guillermo. Enric, ¿cómo estás? Cumpliendo los deseos de los fans, que ha sido muy fácil, porque precisamente todos los trajes de Chucky van a mi medida. Sí, sí. Estaban justo mi talla, de hecho me quedaba un poco grande. ¿Dicen que Tom Cruise va a hacer la nueva película de Chucky? Sí, sí, Chucky Barry. No, creo que no daba la talla, no estoy muy seguro. Beatriz Ramos, ¿qué tal estás? Como la niña del exorcista. Yo me estaba peinando, o sea, cuando de peinando. Acércate a alguna cámara un momento. Espera, espera, que yo la ilumino. No, 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 sí. Mira, mira, mira. Se la ha visto refajo. ¿El refajo? Sí, lo refajo. ¿A qué cámara te va? ¡Ah, de Dios! ¡Qué asco! También tenemos con nosotros, como no, Iván Gordés. ¡Al padre Carras! Necesitamos al padre Carras. Hola, Iván Gordés. Hola, ¿qué pasa? La verdad es que maquillado así de raro estás casi con mejor aspecto, tío, que un día normal, ¿eh? Yo la verdad que he venido así en el metro y la gente me ha estado dando la enhorabuena. Normal. Me han dicho, por fin sale, Iván. Normal. Tiene que parecer un náufrago. Yo lo que no quiero pensar es cómo se están deshuegando de nosotros los que nos están viendo en directo. Gracias a todos los que nos acompañáis un día más. Y sobre todo muchas gracias al que dijo que nos vitiéramos de esto. Claro. Que tiene que ser quien, Charo. Seguramente. Charo. En tus muelas. Estás riendo, ¿no? Te estás pasando un buen ratito, ¿no? No solo perros y gatos, un programa para animales, con animales y de animales. No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. Bueno, pues aquí empieza el festival del humor animal en el día de hoy. Hoy nos vamos a morir de risa. Bueno, la verdad es que no tenemos nada preparado como es habitual. Bastante ha sido con ponernos estos avalorios encima. Hombre, es que eso no se lo esperaba ni el fan más fan. Ni vosotros. Ni nosotros. Estos ya los lazitos, hombre. Espérate que no veáis. Espérate, poneros de pie. Mira. Así los pechitos ya es suficiente. Pero ponernos uno al lado del otro, como las niñas del rastando. Vente para acá. Ahí va, no lo digas. Vamos a preguntar a ver si sabían quiénes eran. No, agáchate cuenta aquí al lado. Es que si no, no se nos ve. Mira. Parecemos las dos hermanas del monasterio romano. Espera, espera. Sí, sí. A ver, a ver. Centraos, centraos. Por favor. Centraos. Qué tonta cosa. Bueno, aquí ahora mismo podemos ver a Iván y a Carlos mirando a la cámara. Bueno, horrífico. Con una mirada sensual. Ya sabéis que si queréis mandar vuestra foto para que no nos sintamos solos, si es que estáis disfrazados, lo cual dudo. Lo que habréis hecho es que se disfracen estos cuatro imbéciles y nosotros reímos de ellos. Pero bueno, nosotros estamos disfrazados. Si vosotros lo estáis, felicidades. También nos podéis mandar fotos de alguna vez que os hayáis disfrazado y también podemos hablar de esos días que habéis hecho el ridículo intentando dar miedo o que habéis dado miedo intentando hacer el ridículo. A mí me han pegado muchos sustos. Sí. Yo tengo un primo mío que le gusta mucho eso, mi primo Alfonso. Sí. Y cuando salió Scream. Sí. Se escondió en una esquina con una peluca al revés. Claro. Para adelante, eh. Tapándose el jepeto. Y un cuchillo. Pero un cuchillo de la cocina de verdad, eh. Joder. Y se escondió detrás de una esquina y cuando salió... No me lo esperaba yo porque él lo hace así de imprevisto. Pero hiciste derrape. Hizo mucho mella a mí, eh. Me hacía... Siempre me hacía de... Por detrás. ¡Ah! Como si fuera un perro y me mordía en el gemelo. Por debajo de las piernecillas. Qué miedo da eso, eh. Eso es muy típico, eso es muy típico. Muy típico pero muy incómodo porque al final... ¿Te acuerdas un padre que había un niño que le decía todo el rato? ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Que le daba susto todo el rato al padre que estaba en YouTube. Eso está muy bien, tío. Eso está muy bueno. Oye, eh... Otra cosa que queremos deciros. Daros las gracias porque os hemos reclamado consultas raras y extrañas por las redes sociales y nos habéis... Nos habéis lucido como siempre. Y daros las gracias. ¿Tienes alguna por ahí de las que han mandado, Beatriz Ramos? ¿Me das... ¿Me das una asquete? Es que no se están... Gracias, cariño. No, pero es que me das un asco, tío. Con esos dientes, tío. Qué asco, por Dios. Pues así todos los días. Todos los días me dicen lo mismo cuando me levanto por las mañanas. Eso es mentira. A ver, ¿qué quieres? ¿Alguna consulta? ¡Cállala! Bueno, hemos lanzado la petición de que la gente nos mande consultas absurdas. Curiosas. De lo que sea, ¿no? De animales. De lo que sea. También puede ser de animales. Y tengo alguna. ¿Queréis que os lea alguna? Sí, es lo que te hemos pedido. Manuel de Madrid. ¿Quién? Manuel de Madrid. Dice, ¿cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato? ¡Manuel! ¿Manuel? Hostia, qué buena pregunta, tío. Manuel Chanche, Chanche. Se llamaba él. Manuel Chanche. No tengo ni la más remota idea de cómo saber cuántas vidas le quedan a tu gato. Todo dependería de cuántas veces se le haya jugado. Mira, tú sabes que hay una medida, pero es terrible, que sería tratar de matarlo y cuando vea que no resucita, dice... Te quedaba cinco. Te cuentan las que le faltaban, pero es muy desagradable. Nosotros no lo recomendamos porque somos amantes de los animales. Siempre sería la última, además, si haces esa prueba. Dice, pues, era la última. Yo no lo probaría porque, mira, Antonio Flores decía también que quería tener siete vidas como un gato y... Y no. Pues no le valió con una, ¿eh? No, pero una cosa sí que tenemos que pensar es que si el gato ha tenido circunstancias jodidas en su vida, caerse de una terraza, partirse una pata, yo que sé, ser agredido. Bueno, pues eso os contaría como vida perdida. Lo de siete vidas tiene un gato, pues, hombre, ya sabéis que tienen esa fama porque se caen estupendamente. Como he dicho, es perfecto, pero yo he visto como los gatitos que os llegan a vosotros de la fundación, que yo me tengo que ver el proceso, aunque sea en foto, y es peor que una... Eso sí que es una pesadilla de Halloween. Totalmente. Pero yo lo que os diría es que... Tantito con los números rotos, los... Intentemos que los animales no tengan posibilidad de perder vidas. Eso es lo único que os puedo decir. Siete vidas no tienen. ¿Alguna pregunta más así de estas curiosas? Me ha gustado, ¿eh? ¿Cómo se puede saber? No se puede saber. No hagáis el experimento de encima. Pero no tiene ningún que sea un tatuaje como en la película esta que te iban diciendo. ¿En Yumanji? ¿En Yumanji? No. Eso estaría muy bien. Lo que pasa es que estaría sacojonado todo el día, ¿eh? Vamos a mirarle a Gordopilo, que a lo mejor... Sí, hombre, a Gordopilo la vamos a mirar. Yo no me gustaría... ¿A ti te gustaría tener un indicador del tiempo que te queda de vida? Siempre en Yumanji aquí en la... Me da miedo. Hay otra película que es In Time, que tenía un marcado también en las muñecas, de tiempo, ¿no? Y la vida se compraba o tú trabajabas por más tiempo de vida. Eso. Era terrible. Era una analogía del capitalismo salvaje. Totalmente. Brutal, pero contado con tiempo. No me gusta eso, tío. A mí el tiempo me agobia muchísimo. Hombre, la verdad es que el tiempo... Mira, nosotros que somos dos chiquillas, nos queda toda la vida por delante. Bueno, tampoco te creas. Estamos muy jovencitas las dos. Sí. Yo que parezco la pantoja después de una fiesta rey mala. ¡Jo! Es que pinta. Y yo que me va a venir la regla de la semana que viene porque tengo las tetillas. Sí, yo también. ¿Te das cuenta? Cuando nos estábamos disfrazando, la verdad es que nos estábamos dando bastante asco, tío. Hombre, porque tenemos dos cuerpecitos... Es para que se está preguntando eso. ¿Quién tiene más pecho si Carlos o Iván no dice Angelo? Espérate, pues claro. Espérate, que estamos los dos de plaites, eh. Pues no, es que no nos vemos, Guille. Pero es que me tienen hecho aquí una que está muy rara. Claro, es que nos está mandando cosas, o sea, paso a ellos, pues estas cositas, claro, estas cosas. Pues tenemos que tener otra pantalla. Mis cosas con los oyentes. Tenemos que tener otra pantalla porque nosotros no nos estamos viendo. Nosotros nos hayan pantallazos azules en la cara y la gente se dará cuenta que se nos queda el Celebrity Walker Windows. Claro, pero no pasa nada. Mira, estamos aquí. Ahí estamos. El tema de los pechitos, pues mira, yo los tengo bastante realzados porque la línea esta de abajo rosa... Es que hemos puesto un poquito de calefacción en el garaje y ya no nos da tanto frío. A ti se te está cayendo, tío. Tiene que estar bajo pecho. Mira, ¿tú sabes lo que hay que hacer? No, no, súbete el lazo, tío. Mira, a ver, ahora se ve, mira. No, no, pero... ¿Cómo te estás mirando a las tetas? Pero si el lazo tiene que estar aquí, Iván. Ah, que el lazo se me ha caído. A ver, macho, pero ahora, ¿eh? Pero que escúchame... O sea, aquí el ridículo o lo hacemos todos o matamos al pecho. Yo te diré cómo es la prueba. Hay que coger un lápiz o un bolígrafo big y ponerlo debajo de la teta. Sí. Y si tú la sueltas y lo agarras, es que está bien. No, es que está mal. El bolígrafo se tiene que caer. No te he entendido nada. Es una prueba para ver si te cuelgan las tetas. Si tiene hubres... Ah, no, no, a mí no se me cae. A ver, hombre, no me lo coge, tío. A ver. Mira, no, hombre, se me cae. Hombre, pues todavía las tiene bien. Hombre, yo tengo unos pechos eburneos para mi edad. Todavía parece... Tengo unos pechos apetecibles. Una Venus salida del Nilo. Sí, la Venus de Mercadillos. La Venus del Nilo, no la de Milo. Bueno, que ya sabéis, estamos hablando de las cositas que han pasado o pasan cuando queremos dar miedo y damos vergüenza. O cuando damos vergüenza y damos miedo. No lo sé, lo que queráis. Sobre todo, ¿qué habéis hecho si os habéis disfrazado? Sabemos que los tiempos no están para mucho cachondeo. Pero bueno, por lo menos desde casa o desde este momentito pasándolo un poquito. Recuerdo que el año pasado, cuando todas las cositas estaban mejor... Mejor no, estaban de puta madre. Estaban... Es que no sabíamos lo que teníamos. En aquella época hubo una pandemia, pero la pandemia era de gente en Halloween que se disfrazaba de payaso, de IT. Es verdad. Y entonces ya no sabía si era un criminal escapado de Arkham City o era un chaval... Y entonces le dijeron a la gente que yo no disfrazarse de eso, que está la gente liando follón. No, no, y aquí menos, pero en Estados Unidos les han hasta disparado, tío. A Ronald McDonald a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Que salía de dar un golpe. Ya vengo a traer unas hamburguesas. ¡Hijo puto! ¡Muere! ¡Renal McDonald! ¿Cómo que Renal McDonald? Tú vienes a matar a la gente. Bea. ¿Qué cantidad de tallas? Bea, por aquí dicen Carlos, pareces al Sevilla cuando hizo de janete en tu cara me suena. Ah, pues mira. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Ahora sí que das miedo, ahora sí que das miedo. Ah, que sí tengo miedo, ¿eh? Haced la composta así como de niña. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Vosotros, sin recinar, al fondo del pasillo estos dos cantando. Vestiros así, en una noche cualquiera. ¡Que te como y te como y te como el arma! Ahora viene la parte que da miedo. Yo quisiera ser como el hombre aquel, como el niño aquel que es feliz. Y yo también, ¿eh? Da miedo, da miedo. Da miedo. Janete. Un beso, Janete. De verdad, estupendo. Además, una tremenda empresaria que dice, no, solo sabía cantar y cantar ellos. Sí, forrar, seguro. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien, Janete. 608-354-383, 608-354-383. Esa es la de teléfono, WhatsApp, donde podéis mandarnos cositas. Imagínate que nos mandan algo. Nos han mandado una cosa. Nos han mandado una cosa que vais a ver ahora en pantalla, que es un homenaje que nos han hecho de Halloween nuestros oyentes. ¿Qué me estás contando? Allá va. Allá va, allá va. Dios, qué nivelazo, mira. Por favor, pero qué aspecto tenéis, tío. Son José Antonio Llano, Olmedo, Marta Vigo y Fabián Narcaza. Dios. Estáis como puñeteras cabras, tío. Y además la pantallita con el... Pero... José Antonio Llano es el que tiene el poto en la cabeza. A mí me encanta el que hace de roco. Oye, Olmedo. No, Olmedo está haciendo de Carlos. ¿No veis que somos nosotros? Claro, somos nosotros. Y uno es roco, ¿no? Claro, tío, pero... Este es Iván, evidentemente. Este soy yo, esa es la Bea, y ese es el Guille. Tremendo. Y ese es roco. O sea, pero... Por favor, no hay más, tío. Pero es que como han dicho el fondo... Pero sí que está hasta Lani ahí puesta. La han cortado a Lani, la han puesto. Vea, ¿les has dejado entrar aquí? Realmente estoy alucinando. Oye, escucha, también te quiero decir que... Es que están todos brutales, tío. Muchísimas gracias. Están todos brutales, tío. Muchísimas gracias, chicos. Soy la leche. Pero vamos, o sea, lo de roco no es que esté conseguido. Está lo siguiente. De hecho... Pues le han puesto unos huevos de muerte. Unos huevos fritos de muerte. ¡Qué bueno! Qué bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Soy tremenda, ¿eh? Y a mí me han puesto como Bin Laden, ¿eh? No, no, tú tienes una... Yo aparezco ahí como Bin Laden. Tú con esa pinta no pasas un aeropuerto. No. Ya te lo digo yo. O sea, ni de coña. Antes de que entres por la puerta de fuera, ya te han detenido. Ya me han soltado las armas, ¿eh? Hombre, no se ha jodido. Muy bueno, ¿eh, chicos? Sois unos cracks. Qué ganas tengo de que se pase esto para hacer la fiesta. Por cierto, estoy conociendo muchos sitios para hacer fiesta. Sí, estamos ahora mismo en el infierno. Sí. O sea, imagínate si hemos ido a sitios que hemos bajado al infierno. Aquí hemos metido el posca. Fíjate la luz que tenemos así como rojiza. Sí. Pues no es que estemos asando castañas de fondo. Esto ni que estemos con la lumbre, que también tenemos ahí unos tocones. ¿A que sí? Para hacer unos pelles. Tenemos de todo, tío. Para hacer chimenea, pero no es eso. Es la luz del infierno. Está Satanás aquí con nosotros. Y luego lo que vamos a intentar hacer, pero eso ya no lo vamos a hacer en directo. Bueno, se ve detrás de mi hombro, en algún momento antes, en la vista general, está Lani con unas alitas de diablo, que eso es para verla, ¿eh? Para comerse. Mira, y si mira para acá, aquí está Satanás. Aquí está Satanás, mira. ¿Satanás? Estamos a todo. Estamos a todo. ¡Va de retro! Vea, más cositas. Más cositas, más cositas. Pues espérate que te buce alguna cosita más. Claro, pero si es que yo entro a las piernas, y yo creo que parece que va a matar a alguien. Mira, Chucky. A ver. Está conseguidísimo. Está loquísimo, ¿eh? Una pregunta un poco malvada. ¿Dónde? Dice José Carlos de Rivas, dice, ¿qué tipos de perros serían para vosotros, nuestros políticos? Vox, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos. ¡Ostras, qué buena pregunta, tío! Es una buena pregunta, ¿eh? ¡Ostras, qué buena pregunta, tío! Pero alguno de ellos son un cerdo, otro una rata. Voy a ponerlo por orden del que nos lo ha puesto. Una serpiente. ¡Abascal! Pero me queréis escuchar. Han dicho razas de perro. Sí, razas de perro. No tipos de mascota. No, perros, perros. Perros, perros, razas de perro. ¡Vox! ¡Vox! Pero es que... Vox, Vox, perro ladrador, perro ladrador. Un chihuahua. Un chihuahua, tío. O sea, Abascal sería un chihuahua. Un chihuahua, pero un chihuahua fuerte, fornido, pero un chihuahua. ¿Casado? ¿Casado? Yo, un caniche. Un caniche, te lo juro. ¿A que sí o no? Pero caniche enano con todos los cortecitos. Un caniche, no, sería un caniche enano, no. Un caniche, pero eso sí, apricot. Un caniche de color melocotón. Caniche apricot. Yo le veo como un caniche apricot. ¿Y cuál más? ¿Pedro Sánchez? ¿Pedro Sánchez? Pedro Sánchez para mí no es ningún tipo de perro. Pero los perros se hacen boñigas. Por no insultar a los perros. Pero eso es una cosa mía. A ver. No, pero hay que elegir una raza. Hay que elegirla. Una raza. Una raza. Pues espérate, yo qué sé. Una raza. El presidente del gobierno. O sea, es que también sería un tipo chihuahua, que se cree un mastín y es un chihuahua, ¿sabes? No sé. Que para mí sería... Bueno, pero yo le veo planta de dogo alemán, ¿eh? De dogo alemán. Hombre, porque va a hablar mucho con Ángela Merkel. Sí, sí. O de pastor alemán, también. Mira, me estoy intentando quitar el pelo y no sé en qué lado lo tengo. Y este, ¿cómo se llama? ¿Y Pablo? ¿Pablo qué? ¿Podemos? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un galgo afgano. Bueno, 20 meses. Y nos falta Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, yo creo que es el perro invisible. Ay, pobre mía. Bueno, una de sus amigas está con uno de nuestros compañeros. Bueno, pero la raza. No hablamos de raza de perro. ¿Qué sería Inés Arrimadas? ¿Un perro pijo? Inés Arrimadas sería un... ¿Un chihu? No. Inés Arrimadas sería un Lulú de Pomerania. ¿Un Lulú de Pomerania? O un Spitz pequeño. Sí, sí. Y el presidente del gobierno, insisto, no se me ocurre nada. Porque es que me saldría todo ofensivo y sería insultar a un perro mucho. No. No te sabes ninguna cosa. A mí una persona que se va de su trabajo dejando a la gente currando y él se pira, tío, eso me parece un poquito feo. Es como si yo ahora mismo digo, oye, que ala, que yo me voy, ¿eh? Seguid vosotros. ¡Eh! Estamos en No Solo Perros y Gatos. Momento de volvernos, loco. Oye, por cierto, enhorabuena... Cuidado con los golpes, eh. Cuidado con los golpes que suenan como... Enhorabuena a Francisco porque... ¿Te acuerdas que el domingo pasado se examinaba para Guardia Civil? No me diga que ya es Guardia Civil. No, no, Guardia Civil. Solamente le queda la prueba física, pero ha probado el exacto. ¿Cuál es el examen? Muy bien, Francisco, estamos contigo. Hombre, físicamente Francisco lo hace, se nada, siete piscinas, se sube cuatro cuerdas... Sí, sí, pero con una mano, además, ¿eh? ¿Pero qué tienen que hacer? Bueno, no sé cuáles son las pruebas de Guardia Civil. Lo que más nos interesa, Francisco, es que apruebes y que vayas tomando nota de todos los nombres de los amigos de verdad para esas situaciones que puedas tener que... Hombre, es que Francisco estaba antes más gordito, pero después se fue poniendo... No, pero no, eh, Francisco, tú le ves ahora mismo y es como el de Invictus, tío. Pues ese, 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 ese trepa una cuerda, ¿eh? No, 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 pero con una mano solo. Y a lo mejor incauta 60 kilos de hachí. Pero sin perro. Sin perro. Lo huele. Apellizco, ¿eh? No, no, lo huele. Francisco coge y te huerca la barca ahí. Sí, señor. Sí, señor. Con la gente dentro y dice, ¿qué trae ahí? Y le huerca. Traficante, que era un traficante, hombre. Le da con el triconio, con el triconio, Francisco. Y pam, pam. No, porque Francisco va a ser un Walletville bueno. Ya, claro. Como todos. Como todos. Como otro Walletville, que va a irme para irme un coltrote y me cago. Con su bigote y todo. A ver, mira, nos cuentan por aquí alguna anécdota. Celia Ramírez dice, entomelloso un año en un last day zombie, salí a verlo yo en mi silla de ruedas. Me asustaron, me asustaron un zombie, aceleré la silla y acabé metida en el árbol. Mi madre y mi padre se partían, yo colorada como un tomate. Pero que salió ella en su silla. Claro, porque dice que le asustó un zombie, pues le digo a... Se conoce que tiene... Como en... Como que tiene... Que pasa furios. Nitro. Le metió nitro a la silla. Hostia. Y se acabó en un árbol. ¿Qué me estás contando? Te he pegado en un susto un zombie. Pero que arranque tiene esa silla, corazón. Es que lo que pasa es que tenemos tantas series de working, de... Que te coge y te como... 28 días después. Todas. Que después tuve un zombie de eso y te entra por el cuerpo de cualquier cosa. A mí la verdad es que los zombies no es de lo que más miedo me da. ¿No? No, a mí no. Hombre, a mí me dan miedo los de 28 días después, la única película de zombie que realmente he dicho... Esto está conseguido. Sobre todo la escena en la que... No te espera nada. Oye. Le da una gota en un ojo. Sí. ¿Eh? Tú dices, no, por favor. Camden Morse, eso tampoco. ¿Qué vas a decir, Guille? En la primera de Resident Evil, acojonan bastante los bicharracos, ¿eh? Hombre, Resident Evil, yo jugué al juego muchísimo cuando era la Playstation la primera. O sea, iba yo y jugaba al... Que estaba hecho de cartón piedra y daba mucho miedo. Yo es que juegos de esos, yo os lo he dicho así, pero no jugaba mucho. Bueno, pero Resident Evil la película ha visto, ¿sí? Sí, lo que pasa es que luego está... La Jokovic. La Jokovic. No, Jokovic. Mila Jokovic. Yo la llamo Jokovic. Claro. Que ves a todos esos monstruos al lado de Mila Jokovic y da igual, hasta tú, hasta nosotros pareceríamos monstruos horribles. Hombre, está claro. Al lado de esa niña. Bueno, niña, ya se esconde de hace un tiempo pa' mear, ¿eh? Desde el quinto elemento, por lo menos. Como yo, más o menos. Es que hoy me está costando mucho hablar porque es que me veo en la pantalla y me estoy dando un asco muy grande. Yo ya me he acostumbrado, yo creo que me ve así va a mi casa. Oye, hay que decir que cuando estábamos arriba disfrazándonos, dice Iván, oye, pues está muy cómodo. Hombre, es un hallazgo. Yo a partir de ahora voy a llevar camisón. Se iba a llevar el camisón. Es que es como una camisetita. Ustedes, claro, nada más que estáis viendo la camisetita, pero espérate, que se ve un poquito que tengo encaje. Para los que no estén viéndolo, se ve el encaje en la parte de abajo. Da verdadero asco. Sería como si una señora de 78 años, con cuerpo difícil, estuviera intentando erotizar a alguien. Iván, da es verdadero asco, tío. Soy una aparición, mira. Sí, ahora sí. La verdad es que hay que dar bastante... Una niña con barba, tío. Joder, qué miedo das, tío. Quita, por Dios. Sí que da miedo, ¿eh? La verdad es que aparezco en un callejón y no me piden ahora. Y para que hay gente que se ha contestado tarde como Sandra y dice, me perdí al principio, guía, ¿quién es Pumuki? Olé, olá. Pumuki está a punto de llegar, olé. No me acuerdo de ver la letra, no me encaja. La verdad es que es una mezcla... Pumuki es colosal. Sí, pero también a quien se parece un poco es al rubio de los pecos, tío. Sí, y a uno de parchi. Y a uno de parchi. Al pelirrojo. La verdad es que tiene bastantes parecidos y todos ellos verdaderamente desagradables, tío. Pero bueno, normal. Gracias. 608-354-383. Tengo un dolor de cabeza todo el rato, que lo estáis flipando. Que nos está patrocinando hoy, dolargiado. No, pero yo tengo... Mira, además aquí, o sea, es de la puñetera sinusitis. Si alguien tiene sinusitis, que me dedique un abrazo ahora mismo, por favor. Porque saben lo que está pasando. Mira quién es. La cara libida. Está a punto de explotarle la puta cabeza en directo. No, nos habéis mandado también consultas... ¿En audio? En audio, ¿no? Sí, por ahí entienden que ya alguna, a ver si la puede pinchar. Pues eso, mientras yo me peino el flequillo, cuidado que se me advierte. Qué mono, por favor. Es que hace tanto que no tengo pelo. Estas noches nos vamos a dormir así. Sí, vamos a dormir así, aparezco yo con esto. La radio, yo así no me tengo que peinar mañana. Mañana sí tenemos programa. Oye, por cierto, eso, si estáis flipando un poquito, que la situación está un poquito tensa o diferente, y por eso no estamos haciendo el programa, pero que... Porque estamos dándole paso a la actualidad. Claro, y la actualidad es el fútbol y entonces le tenemos que dejar paso al fútbol. Ah, ¿qué es el fútbol que nos está tapando? El Madrid-Huesca, ya ves tú. El Madrid-Huesca, un parque de eso. Pues vaya actualidad, yo pensé que era a lo mejor que estaba hablando Kofi-Anon. No, 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 no. O Cafu-Anton. Ni Anan-Kofi tampoco. ¿No? Tampoco. A ver, ¿tenemos por ahí alguna de sonido, querido Guillermo? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Venga. Cuando mi perro canta, cuando yo toco el acordeón, ¿qué pasa? ¿Que se sabe la letra o está improvisando? Ajá. Muy bueno, tío. Yo sé qué pasa ahí, que se ha reencarnado... A lo mejor no está muerta la mujer. María Jesús. María Jesús. Sí es que te lees la mente, tío. No, no, no. Pero que somos hermanas gemelas, ¿cómo nos te va a leer la mente? Hombre, yo... Si nosotros hablamos normalmente los dólares y salimos en TikTok y hacemos unos TikTok que flipas. Son las gemeliers. Hacemos en TikTok así unas cosas, unos bailes, los bailes de TikTok así. Totalmente. Bueno, respondiendo a nuestro querido amigo, que ya no me acuerdo de la pregunta, que me duele muchísimo. Que sí, que si toca el acordeón y el perro canta. A ver... Que están diciendo que se va a hacer por la horquilla. Sí, por la horquilla, justo. Mira, me duele... Pues además me duele en esa zona, igual me está haciendo una reverberancia. La apretan mucho a la horquilla. Lo del tema de la pregunta esta, que no me acuerdo. Que el perro canta con el acordeón. Es que sí. El rollo es que cuando un perro oye determinados sonidos, le mola y él también hace ruido. Sí, con el... Bien sea... Escucha, bien sea porque le molesta o bien sea porque le gusta. Generalmente es más porque le gusta y es como que se unen, ¿no? Yo lo he hecho con la armónica. La armónica da unos toques, unos tonos que los hace aullar. Sí, sí, sí. Me pongo ahí... A pitarle y hacer... Y hay muchos sonidos que hay en la tele o que se oyen en algunos... Que oyen repetitivamente y sí que se ponen a aullar. Yo lo he contado muchas veces lo del amigo ese de mi tía allí en Australia, tío. Que se puso... Estábamos cantando el cumpleaños feliz, tío. Y el perro se le subió al pechito, tío. Un perro pequeñito, un mil leches. Se le sube a la barriga y... También, ¿no? Se apunta con un dibujito animado. Flipando, tío, flipando. Yo la verdad he vivido varias veces la situación de empezar un aullito. Y que te sigan varios perros. Aquí te aseguro que de los perros que tenemos no nos sigue ninguno. Ninguno. Son unos vagos de ruedón. Cuando hay muchos, ¿sabes? Se activa el efecto manada y hace tu... Y todos te siguen. Aquí te puedo asegurar que ninguno nos sigue. Oye, yo con el gallo... Sí, el gallo, sí. El gallo me contesta. Y de hecho tengo vídeos en mis stories de que le hago al gallo... Y se me queda mirando y hace... Es que el gallo es muy estimulable. Totalmente. Cualquier cosa le vale para meterse en pelea, ¿eh? Y dice, ¿cómo? Y hace... Sí, sí. Y yo puedo dar fe de que el gallo no cambia la hora del reloj, ¿eh? Porque el otro día a las 5 de la mañana estaba el tío encantado de la vida. Ricky Raka, Ricky Raka. Mira, esta semana he leído una noticia. Un titular, que suelo leer el titular. No sé si es real. Habría que confirmarla. Pero ponía... A lo mejor no hay ni en España, pero ponía... A lo mejor ni existe. A lo mejor no existe, ¿eh? Pero no, pero el titular estaba ahí, la foto. Decía, un gallo mata a un policía mientras intentan desactivar una pelea de gallos. Ya ha pasado más veces que un gallo llevan cuchillas y hacen algún corte. A ver, puede pasar, ¿eh? Podríamos buscar la noticia en directo a ver si existe. Sí, sí, búscala yo. Últimamente está la cosa tan rara que vi el otro día un cartel de la película nueva de Joker, pero a lo mejor no existe. Pero alguien te lo hace y te lo comes. Y tú dices, mira, va a salir Joker 2. Sí, o el Joker 5. Y tú ves el cartel que está perfecto y tú dices, puede ser. Hasta hay una escena de Jim Carrey haciendo del Joker, como si fuera una prueba. Y lo que hacen es que la mierda esta que hace... Es que ahora te mueren la cara con lo que quieras. Claro. No, pero eso ya es peligroso. Eso ya se está comentando mucho porque es que ahora mismo pueden coger mi cara, mi voz y ponerle declaraciones. Buscan un cuerpo parecido al tuyo, porque cuando tú ves que lo hace Wyoming, tú ves que el cuerpo es un escombro de Wyoming, ¿sabes? Pero la cara es perfectamente la de cualquier político que le pongan. La que quieras. Y eso sí que da miedo, porque si te buscan un cuerpo que encaje con la cabeza... No, no, pero sí, eso es muy fácil hacerlo. Sí, de hecho ya lo están haciendo. Lo están haciendo y muchas de las noticias falsas se están emitiendo así. Pero es que, ¿cómo te va a confiar ahora en nada? Porque tú ves a lo mejor que le ha puesto el mundo, yo qué sé, pero... Bueno, yo no he contestado algo, tío. Me estáis mirando. Contesta, contesta. ¿A qué no he contestado? A que si el perro canta cuando le toca la cordera. Eso sí lo he contestado. ¿Eso sí? ¿Y cuál era la otra pregunta? Pues no, sí, por eso te estaba pillando. Bueno, por aquí están diciendo... Berezi... ¿Comol? Berezi, viva. Dice, mi gata brisa y sus tres hermanos maullando a modo coro cuando me oyen lanzar el Irrinchi para animar al Atlético de Bilbao. Mira. ¿Será también porque la mascota luego es un león? Eh, no. No te flipes, no te flipes, es simplemente... Oye, pues bueno... Ese le motiva. Irrinchi! Y ya está. Confirmo la noticia, eh. A ver. Es de la BC y dice... Un gallo mata a un policía cuando intentaba disuadir una pelea ilegal en Filipinas. El oficial fue golpeado con una hoja de metal adosada al animal. Exacto. ¿Sabes de qué va eso? De pelea de gallos. En las peleas de gallos, en el espolón interno, en el espolón interno les ponen unas cuchillas. Sí. O sea, los gallos pueden tener o no, casi todos tienen un espolón, una uña interna, y en esa uña interna le montan como una navaja súper afilada. Pero con bisturí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y se lo fijan al nudillo, por entendernos, y a la patita. Entonces, esos animales, al saltar y al manejar esas cuchillas, pues así es como hacen las peleas. Y evidentemente, un gallo de pelea así pega un salto y pobrecito mío, policía, va a cogerlo y le pega un talegazo, por ejemplo, en el cuello, pues evidentemente... Le dan el sitio, mira, dice... Fue trasladado de urgencia al hospital provincial, pero fue declarado muerto a su llegada debido a una gran pérdida de sangre. A saber dónde le clavo el cuchillo. Porque es que si te da, a lo mejor, mira, yo... En el cuello es lo peor. Cuando me da... Una vena, una arteria. Pero claro, pero las de las piernas, las de las ingles, ¿qué son? Arteria. Hay arteria y vena. Sí, no, pero... Siempre que hay una arteria hay una vena. Pero la aorta es la peligrosa. La aorta no, la aorta está dentro del pecho, es difícil. La yugular y la carótida. En el cuello está la vena yugular y la arteria carótida. Cualquiera de las dosis de la corta no es buena... O sea, no duras ni... No, 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 porque la hemorragia te vacía en un pispas. ¿Sí? ¿Hay una llamada? ¿Sí? Sí, vamos a... Bea y yo vamos a entrevistar a las niñas del resplandor, que no sé si lo sabéis, pero las tenemos con nosotros. Sí, porque la verdad es que, dice, no se queda más miedo si vuestros disfraces o iros a hablar normal disfrazados así. Vale, o sea que... Ese es un puntazo. Que nos metamos... Claro, pero yo estoy haciendo... Ese es un puntazo para el claro. Ese es un puntazo para el claro. Ese es un puntazo para el claro. Oye, mientras que conectamos con la del resplandor, por aquí en Jalúmeno dice que si podéis cantar... Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Si lo hacemos bien, lo hacemos bien, tío. Espero que me... Empezamos para allá. Venga. Digo, para allá moviéndonos. ¿Cómo era? Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Espero que me comprendieras, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Si me acomenzo, si me acomenzo. Dame tu ausensi, que sabe a beso. ¡Nay, no, nay, 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 nana. Báilalo, báilalo así con las... Siempre, claro, acá. Con las baldicas, con las baldicas. ¡Nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, 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 nana. Quiero dejar muy claro que no todo lo que pidáis lo vamos a hacer. ¿Y creéis que sois Luis Moreno y nosotros somos monchitos? Más o menos Que a lo mejor yo me parezco un poco a Roquefell Y tú un poquito a Macario Sí, yo a Macario me parezco Qué contento estoy Qué contento estoy Qué recuerda esa Joder, qué horror Roquefell, toma Moreno Toma Moreno Bueno, Beatriz, ¿quién tenemos hoy Para el concurso express? Creo que son dos niñas que nos llaman desde Valladolid ¿Quién será? No, creo que desde un hotel de... Ahí de la montaña, no sé Sí, desde Baqueira Hola, hola, hola chicas ¿Qué tal? Hola, ¿queréis jugar conmigo? Hola ¿Quién jugar con nosotros? En el concurso express de no solo perros y gatos Hombre, qué alegría ¿Qué tal chicas? Carlos hoy no ha podido venir así que nos ha dado el marrón a Bea y a mí Que normalmente somos los únicos que trabajamos ¿Con quién estáis? ¿Cómo os llamáis? Pili y Mili ¿Pili y Mili? ¿Y de dónde sois, Pili y Mili? Pues somos de la parte baja de la Empurda ¿De Ordeza? Sí Pero a mí me han dicho que estáis en un hotel ahora mismo Sí, en una alta montaña Pero en Cataluña no están confinados los hoteles No, no, no Estamos en el Hotel California Sí Y estamos bien Ahí en el Bajo Empurda ¿Y con quién estáis? ¿Estáis papá, mamá? Con un negro Que es camarero Es un señor muy raro Con un negro que tiene resplandos Y después estamos también con Con un señor Con Jack Con un hacha Esparro Jack Esparro ha venido también Muy raro todo Y después Verónica Forqué Me parece que le pone la voz ¿Y tenéis un hermanito? ¿O es un primo? ¿O algún niño pequeño Como en patinete? Así como sale con el triciclo Es el triciclo Es el hijo puta El hermanito Es el que le dan todo A mí lo único que nos dan son tortas Nosotros siempre decimos ¿Quieres jugar con nosotras? Y se cagan niños Y entonces abren una cenzo Y sale un montón de sangre Y me cago en sus muertos del niño Porque no me prestas el trineo El triciclo El trineo también Porque hace mucho frío Bueno, niña Vamos a ver ¿Tenéis algún animalito en casa? ¿Tenéis alguna mascota? Viva no Yo tengo un hache Pero no tiene cabeza Los tenemos en frascos Le quitamos el alcohol De romero a mamá O el whisky a papá Y metemos los animales En los frascos Y le metemos la botella A formol a mi padre Cuando le sacamos Para disecar a mi padre Porque no nos gusta No, es que dice Que se está poniendo muy mayor Y nos hemos enterado Que el formol conserva Entonces lo metemos dentro Lo metí en formol a pavo Vamos a dejar esto de lado Pero queréis llevaros un premio Sí, claro Hombre ¿Queréis participar entonces? Una pelota de sangre Vale Solo nos llevamos golpes Pues venga, primera pregunta Primera Dinos Tres animales Que sean de color negro Tres animales de color negro Un inspector de hacienda Satana El culo de Satana Y una inspectora de hacienda Y los huevos de satana Que los tiene negro también También Ha sido correcto Se lo hago Se lo hago No sé Es que a mí lo del inspector de hacienda No lo veo Por inspector gache Bueno, pues una cucaracha Que es lo mismo Vale Aceptamos cucaracha Yo tengo exactamente recién cumplidos Hace una semana Ocho años Yo cuarenta y ocho Pero somos gemelas Somos gemelas Lo que pasa es que yo nací un poco antes Yo me quedé dentro Yo me agarré a la salida del útero Y dije de aquí no salgo Cuarenta y ocho años Hasta ahí metía Y por qué cuando Habláis tenéis voz de niña Y cuando reís O os alegráis Tenéis voz de hombre Porque somos espectrales Claro Tenemos lo que es un bicho dentro A lo mejor soy ahora mismo La niña de resplande Y después Me cago en tu Sí Lo que le pasa mucho a Pili Lo que le pasa mucho a Pili Está tranquila Con su voz normal Y de repente Le sale una voz Muy, muy, muy Muy acojonante Le digo yo ¿Dónde vas? Es eso ¿Qué hace cojones? Y yo me quedo muy asustada Y después vuelvo a ser chica Porque Es lo que me pega Y eso Pues nada Que estamos aquí ¿Qué coño de concurso es este? Bueno Vamos con la segunda pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Vale Decidme Cinco animales Que podáis encontrar En un hotel Con fantasmas Freddy Kruger Eso no es un animal Pili Pues sí Es un monstruo No, no es un animal No, no es un animal Un ratón ¿Un ratón? Sí Pues yo voy a decir Un gusano de arena del desierto Ese de Viterjuve El de Fauno El de Fauno Más raro que cagar haciendo el pino El Fauno El Fauno Una cabra Negra El Fauno y Y Sataná otra vez Que era un animal Que era un macho cabrío Muy bien Bravo Si hemos dicho tres Nada más Este concurso está igual Habéis dicho Fauna Habéis dicho un ratón Habéis dicho Sataná Vale Bueno andamos por marido Porque en el concurso express Todo el mundo gana siempre Bien Bien No se los chiva vea Por los cascos Tenéis que elegir entre Una canción Exacto O un chiste ¿De qué? De sobre animales Claro Sobre animales Por supuesto Y Halloween Es que me da vergüenza Porque aquí en el manicomio Nos están mirando todos los locos ¿Dónde se ve en un hotel? Si en el hotel California Lo que pasa que esto también Es como un manicomio Porque está lleno de locos Y nosotros somos los únicos cuerdos Welcome to the hotel California Nosotros somos los únicos Que estamos cuerdos Oye una cosa Para los que nos estáis viendo Os dais cuenta de que Rocco así de espaldas Parece Batman Mírale Qué bonito está Mi niño ¿Y ahora qué nos toca hacer hermana? Pues una canción Un chiste de animales Una canción Un chiste de animales Yo no me sé ninguno Yo chiste No Pero canción Venga una canción La de debajo de un botón Venga Debajo de un botón Tontón Que encontré un martín Tintín No saques al bicho Había un ratón Joder que me cojo No hagas eso Por Dios Se me mete en el cuerpo Pues sácalo 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 Aquí la única poseída soy yo Que soy una niña de sordista Tú no eres poseída Tú eres posesa Posesa Qué bonita entrevista Nos habéis hecho a las niñas estas De verdad Han ganado concurso al final Han ganado concurso Vea Siempre ganas ¿Y a dónde se lo vas a mandar? Pues al hotel de Resplando A el hotel California A Volcantud de Hotel California No, no me acuerdo En el hotel de Champurdá ¿Cómo se llamaba el hotel? En el hotel de Champurdá Tenemos más cositas Que nos haya mandado la gente Yo es que no soy capaz De pensar mucho Vale, yo te paso Otra consulta de audio Por favor, por favor Te lo pido Mientras yo intento No fallecer del dolor de cabeza A ver, que va Que el volumen es lo que hay No te preocupes Oye, por cierto Chufa y van un poco A ver Ay no, ya no Para que se viera A la Nicolás Salitas Es que justo Es que se ha vuelto a tumbar No pasa nada A ver esa consulta ¿Has visto? En un momento Había como un póster gay Que se me ha caído la pinza Sí, un póster gay ¿Paso la consulta O no paso la consulta? Pues dejad de tocarme la pinza No, no te la pases A ver Dale Mariano En comparación a vuestra pregunta Os digo Una cosa que pienso mucho Los pájaros Saben En general se tiran pedos ¿Cómo? Que si los pájaros se tiran pedos Cuando se los tiran Es así ¿Le sirven como reactor O para desestabilizarse? Ahí va Contestadme Bueno, a lo mejor Se ha escuchado un poquito más No, pero perfecta Es perfecta O sea que si los pájaros Se tiran pedos Lo primero sería Sí, sin duda También producen gases Sí, tienen ojete Sí, puede salir gas Además que el alpiste Da muchos gases Hombre, el alpiste El alpiste Como es, como es Eso te hace una reacción De hecho Tenemos varios pedos De distintos tipos de aves Y para que esta oyente Se quede tranquila Mira, este es de una veja ruco Este que vamos a poner ahora Dale Exacto Es un ave de pequeño tamaño Es un pequeño tamaño Porque al menos come abejas Sí, sí Es para que la gente aprenda Pero espera, en vacío Dale Exacto Ese es el pedo de la veja ruco Exacto Es el doble pedo de la veja ruco Para ser más exactos Digamos que con lo primero Sale lo que es el tapón de gas Y luego ya el otro Os dais cuenta de que suena más agudo Si tú quieres ver este tipo de pájaro Hay dos maneras de hacer El reclamo Le puedes hacer O puede hacer Exacto Y ya está Ese es el pedo de la veja ruco Tenemos otro pedo El del Martín Pescador ahora El Martín Pescador Como come pescado A lo mejor Come el rebozado de la mesluza Del capitán Pescador Porque eso da mucho gas Horroroso Porque eso tiene como Mucha fécula de patatas Sí Puedes poner otra vez El del Martín Pescador Los vamos distinguiendo Martín Pescador Espérate que a lo mejor es Martín Un pescador que hay de Galicia No Que por la mañana Cuando se está haciendo pipí Y se le escapa el pedo Y no sabe si se va a salir el pipí No te líes El de Martín El pescador de Galicia Es otro que tiene que ir ahí Apretando el culo Espérate Martín el pescador Que no es lo mismo Cuando quiera aquí Ese es Ese es Martín Ese tiene un matiz Ese tiene un matiz Porque se nota el gallumbo al final Sí porque se nota gallego Exacto Es un pedo como de Con pimentón ¿Eh? Y con cachelo Bueno pues a la pregunta Tan inteligente que nos ha hecho esta amiga Es Se tiran un pedo Se pueden tirar pedo los pájaros Indudablemente Segundo ¿El pedo consigue desestabilizar O provocar algún tipo de ayuda En plan reactor Al animal? No 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 Son los que comen biodiesel Que son los que Las golondrinas Y aviones Que eso como comen Muchos mosquitos Que tienen mucha Mucha proteína Sí Cuando se tiran pedo Pero se hacen Pío 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 Que parece que van a chocar Como diciendo Quitarse Quitarse Que no controlo esto Más el pedo como un avión Propulsado Propulsado ese Yo no No puedo llegar a tal La verdad es que con las preguntas que nos hacéis Pues nos habéis llevado un mundo Realmente Sin realista Me ha gustado esto del pedo Pero tú fíjate Siempre se ha hecho la coña De que cuando te tiras un pedo Es como que aceleras Sí No sé por qué Y es absurdo Por los reactores Al menos quizás Hay algunos que pueden romper La barrera del sonido Sí La del sonido Y la del olor también La barrera del sonido que se rompe cuando alguien se tira un pedo Es la de la vergüenza Los de Lani Los de Lani también son muy bonitos 608-354-383 Estamos en directo Estamos en la cueva Estamos celebrando el Halloween al que nos habéis obligado celebrar Tenemos aquí un rastafari tocando Exactamente De fondo Toca la guitarra en pared Efectivamente Pero hoy además Escúchalo, escúchalo A ver Con la rasta ahí Estamos con nuestro rollo también A mí lo que me da miedo es el aspecto Impresionante Todo loco Halloween Y aprovechando este momento Vamos a contaros algo que es verdaderamente importante Ya sabéis que nos acompañan unos buenos amigos Que son nuestros amigos de Kong Ahí estamos Nuestros amigos de Kong Hoy os vamos a explicar una cosa tremendamente importante ¿Veis detrás de mí? Que tenemos un Kong grandote Un Kong enorme Que es nuestro Wabalu Ahí está Ahí está Y luego tenemos también Uy, a ver si mirad Es como un obelijo, ¿eh? Es como el que llevaba obeli Cógelo, cógelo El obeli Si lo estaba haciendo súper bien Muy bien, Carlos Cógelo, cógelo No, está señalando rosita Los rosos y el azul Que además va a juego con vosotros Totalmente Totalmente Es verdad A Iván se le sigue cayendo la... La horquilla No lo llevan las tetas, no La horquilla, no Le cae todo Fijaros Tenemos los Kong Que son para los cachorretes ¿De acuerdo? Entonces ¿Para qué sirve el Kong para cachorros? Pues para algo muy importante Porque fijaros Hay muchísima gente Que se queja en casa De que los perritos Cuando son cachorros Y se quedan solos en casa Empiezan a mordisquear Las patas de los muebles Que si las alfombras Que si cualquier cosa Y dicen Son muy destroyer No Hay un periodo En el que a los perritos Se le cambian los dientes Y que necesitan Tienen la sensación esa De querer morder Igual que los bebés pequeños Que se les ponen mordedores O el chupete O sea que puede haber más importante En esta vida Que los dientes Tú lo sabes bien Porque los dientes Cuando te faltan Es como cuando te falta El aire El aire O sea de repente Dices tú Quiero comerme unos kiko Y te bailan los dientes Horroroso La dentición de un cachorro Tiene que estar siempre estimulada Por estos cacharritos Que hacen que se endurezcan Efectivamente Porque hay una cosa muy importante A ver si me explico Imaginaros un diente ¿Vale? Los que me estéis viendo Lo veréis mejor Que tiene sus raíces Es un dedo gordo El dedo gordo Pues ahora le voy a poner Alrededor del dedo gordo La encía ¿Vale? Sí ¿Veis? Tengo la encía Y está el diente El diente se agarra Dentro de la encía Sí Por lo que es el tejido blando Pero también dentro En la puntita del diente Hacia dentro Al alveolo dentario Hay un ligamento Y dice ¿Que hay un ligamento En los dientes? Que sí hombre Que sí Está metido dentro De la mandíbula Exacto Entonces nosotros ¿Por qué os estoy contando Todo esto? Porque el mordisqueo Que tiene que hacer El perrete Mordiendo su cong Los cachorretes Lo que hace es Reforzarles Esas estructuras dentales Y lo que ayuda también Es a que ese cambio dental No sea tan molesto Y sobre todo Que aprenden A hacer ejercicio con la boca Y aprenden a ir A controlar la mordida En algo que no sean Las patas de vuestro mueble Más querido ¿De acuerdo? O en vuestras zapatillas O se te come el mando Del teléfono Del mando Te come todo Luego como cambias a Netflix Es imposible Es imposible Con lo cual Cong También para nuestros cachorretes Nos ayudan En su evolución Ahí tienes al guille con la espada No sé qué quiere decir esto con cong Aquí tenéis Bonitos Cong Lo mejor Para la bendición De vuestros cachorros Entretenimiento Juego Y salud Que es muy importante ¿Estás de acuerdo Rocco? No tiene nada dentro A Rocco le encanta Seguimos En no solo perros y gatos 608 354 383 Ha sido sin querer ¿El qué? Lo que le he hecho a Bea Que es que estaba jugando con el cuchillo Y se me ha ido un poco la mano Lo siento No te oigo bien Lo siento Han matado a Bea A ver Cabrones Hijo puta Han matado a Bea Eso decían en South Park En South Park ¿Qué tal? Han matado a Kenny Hombre Se nota bastante el trozo por arriba Pero está bien Son los auriculares Son los auriculares Evidentemente no me ha clavado un cuchillo en la cabeza Pues oye yo que sé No será por ganas Pero Ya metiéndonos en el papel tampoco habría pasado nada Oye que nos recomiende la gente para esta noche Para ver una peliculita guapa De miedo Pero la que más miedo os haya dado En la vida Oye Por cierto Tenemos un Whatsapp Sí Vale Que te he puesto Ahora te pido este ¿Por qué? Porque hemos contado lo del día de la noche de Halloween De la persona con Con una silla de ruedas Pero nos ha mandado el audio contándonos ¿Qué dice? ¿En serio? Es que yo lo conto mal Es que yo lo conto mal Y de Tomellosa Es el último que me has mandado Es el penúltimo El otro día estuve en Tomellosa grabando Hace un minuto Sí Allí en Tomellosa está El Dionisio Caña Un gran poeta Que le acaban de sacar un documental Nuestra amiga Del documental Clara Clara que hizo el documental Un perro más que humano Sí señor Pues ahora se acaba de De reventar el mercado Con el nuevo Yo estaba deseando Estoy deseando verlo Vamos Se ha estrenado hace poquito A ver si lo vemos juntos A ver si lo puedo ver Porque Dionisio Caña ¿Te acuerdas? Que estuvimos el día Que fue lo de Charlie Hebdo Perfecto Que ponía Yo soy Charlie Hebdo En ese día terrorífico Conocimos nosotros Al gran poeta tomeyense ¿Se dice así? De Tomellosa Y hasta Tomellosa Nos vamos a escuchar Vámonos A ver No, no, no Espera, espera Si es que ahora me ha dicho No, es el último Es el penúltimo Que Tomelloso está cerca Pero en medio en lo viñedo Ya lo tengo Ya lo tengo No me lloréis ¿De serio? Hola, buenas Soy Celia La que antes Asculta antes Lo del zombie Os lo mando en nota Para que sepáis Como me pasó De verdad Que yo lo contaba Salí a verlo Del arde y zombie En Tomelloso Eso es Pues un grupo de zombies Es una empresa Que lo organiza Entonces lo Va dedicado A un grupo de personas Vienen ya disfrazadas Pintadas Y salen a cazar A cazar personas O sea A los supervivientes Digamos Los supervivientes Son personas Que van No sé Normales Sí, claro Que no van disfrazados Como nosotros Estaba dando yo una vuelta En mi silla eléctrica Y yo no me di cuenta Y me asustó un zombie En plena Se me echó encima Asiento la cara Y yo aceleré Y me metí en el En el árbol Y gracias que no había nadie Ni zombies Ni gente que chino Había lunas cabecinas buenas Es que nos faltaba Ese pequeño detalle Nos faltaba el detalle De que la silla Era eléctrica O sea Que tenía un reprí Aquello Que le da Botón Botón huida Totalmente O sea Hay un botón Que tú levantas una tapa Y el botón es rojo Y pone Alerta zombie ¿No? Entonces tú Está en Tomelloso De repente Le da el botón ¡Pum! A lo mejor Si hay un árbol delante Y no lo has controlado Pues te lo comes Tú lo que quieres Es aparecer en Valladolid Pero te tragas un árbol Te como un árbol Porque en Tomelloso Hay mucho queso Muy rico Hay vino Vino muy bueno Pero árboles también hay Y entonces a lo mejor Tú vas con la silla Muy loca Porque ha cogido un zombie Que has visto un zombie Le da el botón De huida zombie Y ¡Bum! Y te la has cargado ¿Qué más cosas nos dicen por ahí? Pues tenemos también reacciones De gente riendose con nuestros disfraces Y bueno Tampoco hay que ser muy malo Pero soy Pero de verdad Es que Carlos Carlos No entra Jodi No puedo No puedo con Carlos Tiene una pinta Que jodía Y tú veas Veas a comerte De verdad Y también tenemos Al padre Llano Que nos manda sus bendiciones Que es el último El padre Carrayana El padre Llano Estamos hoy aquí reunidos Para celebrar El día de todos los santos Para celebrar Que el Espíritu Santo Llega a todos nosotros Per sécula Seculorum Amén Amen Que bueno eres Jodío Que bueno eres ¿Has visto lo que ha hecho La guarra de tu hija? Dice Eso dice ¿Has visto lo que hace La guarra de tu hija? No, no, no La cerda La cerda de tu hija Es que bueno Hubo varios Mira lo que ha hecho La cerda de tu hija Que hicieron varias Aproximaciones ¿Qué diría? Habrá que escuchar La versión original Que yo no la he escuchado La versión dice You know motherfucker Mira algo así En inglés Lo que pasa es que aquí Claro no se podían decir Esas cosas No, no, por Dios Oye vamos a ir buscando Las últimas comunicaciones O lo que haya Porque nos vamos a ir terminando Yo entre otras cosas Aparte es que no puedo No puede Me duele la cabeza un mogollón Por cierto Es que no habéis visto Que también llevamos complementos Súper guay Mira Tenemos también Puchelitas del mismo color Eso es un nivelazo De producción Esto es Guillermo Que se ha vuelto todo loco Que nos atrae Me mira raro El repartidor de Amazon Dicen que evidentemente Carlos lleva peluca Pero preguntar Si Iván también la lleva No, no, no Esto es natural No, lo de Iván Es totalmente natural Yo si me quito Ahora mismo el pelo Vuelvo a ser una rata Y además que dije El otro día Que usaba Pantene Pro V Y no era ese Era 3M 3M O sea, has hecho una publicidad Gratuita De un pegamento Hombre, pues si no Nos patrocina Hombre, se quería poner Cita doble cara Para ponerse El pasador de pelo Que no se quedaba Se caía Y digo yo Pues me lo pego No, lo que pasa Es que hay que ir asumiendo Que tenemos pelo de rata Ya, sí También dicen que hay posibilidades De que el pelo De Guillermo Sea el suyo de verdad Hombre, no lo dudéis No lo dudéis Se ha hecho Se ha hecho un autotrasplante De pelo púbico En la cabeza Y se le ha quedado así No te quiero decir más Es que en verdad Guillermo antes Interpretaba Pumuki de verdad Sí Lo que pasa es que La vida es real Es Guillermo Es muy fácil No hacía falta hacer efectos Porque ya daba la talla Exacto Y además Ponte otra vez Que quiero comentar una cosa Para que la gente lo entienda bien No sé si ponerme No te preocupes Además fijaros Porque cuando se tiñe el pelo de negro Que tiene un sistema autoteñido rápido Con micropartículas de color Hace Oliver y Benji también Con la misma película Cuando Guillermo hacía Pumuki Tenía nueve años Era un chiquillo chico Y era cuando hacía Pumuki Pero no has visto que también es Oliver y Benji Holandé, ¿no? Algo así era ¿Quién? Pumuki Yo que sé quién era Pumuki Oye, y por cierto Hay una cosa Que no sé si la gente se habrá dado cuenta Ahora ha dicho Que chepa más rara tiene Bea Yo he intentado He intentado Ponerme pechos detrás Aquí Con un sujetador puesto al revés Para que pareciera que tengo la cabeza De la vuelta Bueno, la verdad es que ahora mismo Padeces un gromedario Que ha pasado una mala tarde También te lo digo Hombre, terrorífico es Guille, pásale la lotería por ahí A ver, la lotería en la vuelta, hombre Pásale la lotería por la espalda Mira, mira ¿Qué lotería? Si no tengo lotería Da igual, pases la mano Mi hijo tiene la lotería del cole Quiere vendérmela Oye, chicos Lotería del cole de mi hijo a cinco euros Vale, sí Y aquí se aprovecha cualquier circunstancia Así parece que estoy Así No, parece Es igual de plana que no Así parece que tienes chepa Parece que tienes chepa A ver Mira No, no No cuela No cuela Se nota que son los calcetines de deporte Vean, no te preocupes Guillermo toca los calcetines Esa cosa ¿Cómo? Guillermo toca los calcetines Soy el productor ejecutivo No, porque tú te has puesto vencida Para que lo hiciera O sea que para nada ¿Alguna cosita más que tengáis ahí de última hora? ¿Verdad y Ramos? ¿O damos por cerrado el programa? No, tenemos que hacer concurso Sí, el concurso express El concurso De Iván Cortés Dios Con el dolor de cabeza que tengo A ver Voy a ser capaz de apuntarlo Mira Ahora tenemos ahí las muñeiras Y detrás tengo una calaca Mira Para nuestros amigos mexicanos una calaca Sí, señor Para los demás una calavera Sí, señor Qué bonita Oye, por cierto Los que no hayáis visto todavía La película de animación Llamada Coco No dejen pasar estos días Muy recomendada para estos días Porque realmente hablan de Del día de muertos ¿No? Sí Que lo vean Oye, yo cuando era pequeño Iba al monte a comer castaña El día de Tosantos ¿De Tosantos? Se llama así la fiesta Tosantos De todos los santos No, pero en Cádiz Estos seguidos Tosantos Tosantos Vosotros siempre en Pahorra Bueno, macho Pues en Tosantos lo que hacíamos Era subir a un monte Donde había una capilla Yo no sabía que eso era religioso Ni nada Pero lo hacíamos, ¿no? Peregrinábamos ese monte ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacíais? Peregrinábamos Pidi Como un piri Como un piri grino Nos subíamos ahí al monte Y allí en el monte Comíamos castaña Qué bonito En el tiro pichón Se llamaba así Pero yo no sabía que tiro pichón Tenía un Yo pensé que era un apellido Como Ramón de Carranza Tiro pichón Claro, tiro pichón, sí Y era el Que se lo preguntan a los pichones Lo bonito que es A ver Vamos con el concurso Dice Negra simiente Uy, se me hacierto La chulera Negra simiente Sí Tostada al carbón Potente aliciente Energía marrón Joder Negra simiente Tostada al carbón ¿Sabes qué parece? Una letra De Radio Futura Sí Negro Negra simiente Tostada al carbón Potente aliciente Energía marrón ¿No? No ha estado mal Es como un poco de ese rollo Energía marrón Marrón No tengo ni la marrón Esta es la primera Bueno, ya sabéis que tenéis que haber acertado Y si la primera la ha puesto difícil La segunda vais a flipar A ver, la segunda La segunda dice Con la punta se apunta Con el culo se aprieta Y con lo que le cuelga Se tapa la grieta Joder, tío ¿Qué es? Paso Si la semana pasada Paso de ti De tus concursos Claro, yo os tuve que explicar La semana pasada Que toda la suciedad está en vuestras mentes Parezco a Anthony Blay ¿No? Ahora que voy a decir Nada de lo que ocurre Es cierto y es real Pero lo que pasa es que cuando Adivinéis De qué se trata Si no lo estáis leyendo ya en el móvil Que tengo aquí abierto Vais a adivinar Que resulta que no tiene nada que ver Con nada sensual Ni nada Nada Aunque diga con la punta se apunta Dima, Dima No, no lo he apuntado más Dice con la punta se apunta Con el culo se aprieta Es que aquí se pone muy fuerte la cosa Y con lo que le cuelga Se tapa la grieta Y con lo que le cuelga Se tapa la grieta Parece el Kama Sutra Pero no lo es ¿Qué es? El Kama Sutra se queda corto Se tapa la grieta En el Kama Sutra le tapas la grieta Y le cuelga cosas Cuando aprieta el culo O sea, la primera Negra simiente tostada al carbón Potente aliciente Energía marrón Y la segunda Con la punta se apunta Con el culo se aprieta Y con lo que le cuelga Se tapa la grieta O sea, esto prácticamente Góngora Lo habría firmado En una buena tarde Vamos, esto es la greguería De José De la Serna No tengo ni la más remota idea De quién es esto Ni de qué va, tío Me parece Bueno, pues la verdad que ¿Ha contestado alguien? Vea ¿Alguien rápido? Sí ¿Qué me dices, tío? Pero tú crees que están acertando Veo Y crees que están acertando encima Esa gente aprieta mucho el culo Y le empujan por detrás Y no se quede la grieta También, ¿eh? Negra simiente tostada al carbón Potente aliciente Energía marrón No es No, que lo digo Que así lo digo ¿Qué dice la gente? Bueno, la primera muy facilita El café El café El café ¿Alguno ha dicho chocolate? Hombre, no lo quería decir Porque era Quería decir Café y cigarro Muñeco de barro Por eso, por la energía marrón Es que yo estaba pensando Algo de lo de hacer caca Con lo de energía marrón Pero no ¿Qué tal? Eso porque tú has visto la película Marte De Matt Damon Donde con caca hacían energía Hombre, perdóname La caca es perfecta Mira, estos días en las grabaciones Que estamos haciendo ¿Sí? El tema este del hummus ¿Hiciste energía con caca? El hummus ¿Sí? Las lombrices Y el digiriendo todo tipo de elementos orgánicos Para hacer hummus Pero que la gente sepa Que el hummus Aunque suena igual No es el de mercadona de garbanzo No, no, no El hummus de garbanzo es una cosa Ese me gusta mucho Porque yo lo mojo con piquitos salados Os recomiendo en mercadona El hummus de garbanzo Mercadona En tu ciudad En Navidad, ¿no? Eso es saldo acero Mercadona Mercadona Ahora ya la gente No puede dormir esta noche Con eso en la cabeza Totalmente Entre las niñas Las niñas al final del pasillo Cantando Mercadona Con las bolsas así En un pasillo Mercadona ¿Sabes que han traído Mascarillas baratas En el mercadona Le estamos haciendo promoción Pues fui a comprarla Y me vine sin ella ¿Por qué? Porque compré hummus Pero hummus con piquitos salados Y no del que tú hiciste En la granja de trotacampo Que ese Eso es con mierda Eso es con mierda Oye, y la siguiente Con la punta se apunta Con el culo se aprieta Y con lo que le cuelga Se tapa la grieta ¿Qué dice la gente, Beatriz? Bueno, por aquí Yo Me han dicho dos Voy a decir la primero La que creo que no es Que es la silicona No Pero tiene gracia Porque con el culo Se aprieta Con el culo Se aprieta la silicona Por el culo Cuando tú le das con la pistola Que por cierto Me compré la pistola En el chino Y antes de salir Ya se había roto La apreté Y se dobló Como si fuera yo Hulk Espérate que ha venido Chucky Ya ha venido Chucky El chico y del chino ¿Me podéis decir una cosa? Se me ha caído esto El disfraz ¿Vosotros qué creéis? Hombre, eso es un pelo muelle Esto se te ha caído El pulmón Pero Chucky Hay que depilarse La sila Aquí es niño No puede ser un niño Qué ascazo Pero aquí lo que estamos descubriendo Es que Chucky es de bote Porque lleva los pelos De los huevos negros Como la arma de Satán Y después lleva La peluca rubia Nunca se acostaréis Sin saber algo nuevo Gracias Ya lo sabéis ¿Y cuál es la segunda? La correcta La aguja y el hilo Dicen por aquí ¡Bum! Sí señor La aguja y el hilo Con la punta se apunta Con el culo se aprieta Y con lo que le cuelga Se tapa la grieta Toma Toma señores Pues ahora que lo Nuestro cerebro Ahora que lo has dicho Porque tú dices Voy a darle un apunte ¿No? Y le da una puntadita Una puntada Una puntada Entonces se apunta Y después dice Con el culo se aprieta Porque tú con el dedal Te lo ponías para empujar Claro Y con el lo que le cuelga Que es el hilo Se cierra la grieta Totalmente de acuerdo Y al son de esta melodía Oye Qué dolor de cabeza Ha pasado todo el rato Si no hubiera estado Yo creo que es la peluca Ángelo Almedo está sufriendo por ti Todo el rato Vaya dolor de cabeza Me tengo que tener Carlos Y le hacéis continuar ¿Qué dolor de cabeza? No, no, no Pero es que tengo todo estelado así Como si me hubieran pegado Una pedrada, ¿sabes? O como si hubiera tenido Que aguantar dos horas De una charla del presidente Al gobierno Acabé le cayó una piedra En la cabeza Y estaba yo delante Le cayó en la cabeza Y la partió con la cabeza Eso es cierto Eso es cierto Imaginaros cómo no tendré yo La cabecita Que se me cae en la piedra Ahora que eres mujer Carlos Te cuento una intimidad De las mujeres A veces cuando tienen la regla Sí Enchúfate, enchúfate Que te veo Ese sangrado Que estás teniendo Por esa zona tan íntima Puedes estar sufriendo Un dolor de cabeza Por temas de tensión Ah Claro Aunque te voy a sugerir Que por favor Te pongas de pie y de lado Para que veamos Que es imposible Que tengas la regla Porque estás embarazada De gemelos No Por favor Ah, pero quieres que haga la coña De sacar la barriga Vamos a ver Tendencia de barriga Hoy quien tiene Como veis Las niñas del resplandor Como veis De lado Espérate un momento Se han venido Esto es solamente Para estómago Joder, que pecho más feo Me haces Espalda, me la espalda Pero no Pero gira Ahí Ahí Rocco está preocupado Ahí Bueno, tú ya estás sacando tripa No, estás natural Estoy ahí Pero cómo vas a estar natural Si tienes un panzorrio De la leche, tío Ahí Eso es todo lo que puedes sacar Sí Pero espérate Voy, voy Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahora mismo El que esté entrando Dice ¿Qué de bello Tiene la señora Esa preñada Del tatuaje? Claro Pues con esto Con Rocco de espaldas Con Guillermo Enrich Con Beatriz Ramos Con Iván Cortés Con Rocco Con Lani Con Cordopile Y con Carlos Rodríguez Y por cierto La ganadora Hemos venido disfrazados De lo que dijo Charo En Youtube Así que la ganaremos un premio Hombre, Charo Que es la que le tenemos que deber Que ahora tengamos la cara De otro Charo Que ahora cuando nos traigan las pisas A ver quién baja por ellas Charo, la próxima vez que te vea Voy a tener un bote de pintura Del color más raro Y te voy a hacer Fla, 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 fla Que te queremos A todos Gracias un día más Por acompañarnos Aguantad Sonreid Dentro de lo que se pueda Y sobre todo Cuidad mucho A los enanos estos Que tenemos en casa No perdáis la esperanza Y suscribiros Suscribiros Eso Todo lo que queráis No solo perros y gatos Con Carlos Rodríguez E Iván Cortés Pérez, rosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polirises, calamares, buitres, celdos, mojas, sapos No solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, nus, bivalvos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos No solo perros y gatos 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 Para pasar un buen rato No solo perros y gatos No solo perros y gatos No solo perros y gatos Para pasar un buen rato